Ya tu sabes quien yo soy, y este es lo nuevo que hice así Cacharreo aunque tenga mi jevita, porque la rampa me tiene ardita Cacharreo aunque tenga mi jevita, porque la rampa me tiene ardita Este es el Blay Pa' que lo goce el bandido y la bandida Oye, y esto dice así Enamorarse es atraso y cacharreo es todo Y si viene Cupido le doy con el codo Enamorarse es atraso y cacharreo es todo Y si viene Cupido le doy con el codo Enamorarse es atraso y cacharreo es todo Y si viene Cupido le doy con el codo Enamorarse es atraso y cacharreo es todo Eso es atraso, eso es atraso, eso es atraso Este es el play Eso es atraso, eso es atraso, eso es atraso Enamorarse es pa' nuevo, pa' lo que no sabe Y si te enamoras, tú estás bien grave Enamorarse es pa' nuevo, pa' lo que no sabe Y si te enamoras, eso es atraso Eso es atraso, eso es atraso Esto es todo lo nuevo, la 2013 Parala, parala Hoy día le toca a las mujeres decir lo que quieren Yo quiero todos los días chiquitín Yo quiero todos los días chiquitín Toma chiquitinho Este es el play Oye oye la firme que enamorarse es atraso No te enamores, no seas aburrido Oye esto dice así Enamorarte hasta atrás mi cancha arreo es todo y si viene burbido le doy con el coto Enamorarte hasta atrás mi cancha arreo es todo y si viene burbido le doy congles el play